Yo tenía un perrito de Taco Bell y hablaba. Quiero taquitos, es cierto. ¿Sabes qué es Taco Bell? Sí. No los quiero probar. Pues no es de aquí, no existen en Guadalajara. ¿No los quieres probar? No. ¿Por qué no? Parece... ¡Ay, no! ¡Están buenos! No son tacos, de verdad. Siento que eso no ofenda. Lo peor no es que haya pasado, sino lo que parece. Oye, que Julieta no fue por qué se va a llegar al baño. ¡Ay, qué asco! A ver... Estoy orgullosa de ti. ¡Oh, my God! Es de mirar las canciones. No. ¿Quién me ha dado qué? ¿Sabes qué deberías hacer? Tratar de pegarlo y cuando lo entregues... ¡Hazle lo que se le cayó! ¡Se me cayó! ¡Dime disculpas! ¿Se le cayó a él, no? Ajá. Haz como dice le cayera a él. ¡Grabemos! A ver, poch. ¡Soy aguitada! ¡No te aguites!